Muy buenos días a todos, buenas noches y muy buenas tardes, soy Glaze y esto es Pokémon Liquid Crystal. Diría lo de Second Chance, pero... Da, que mata. Ya, como dijo Yuri, tiré a serie por encima porque estaba malo, pero bueno. Fue un buen capítulo, fue una risa, la verdad es que me lo pasé genial. Lo tengo que decir. Y voy a poner a hacer el primero, pues porque puedo, porque quiero, porque me da la gana y porque sí. Vamos a ir por aquí y... Véntenos a los 6 y te llevarás un regalo. ¿Qué regalo? Eh, bicho volador, tampoco. Dudley, el primo de Harry Potter. Pues mira como has desaparecido. Helen. Ay, el Pokémon Ada, que aquí no es Ada. Super Potty, adiós. Granbull, otro Pokémon Ada, que no es Ada. ¿Qué le puedo hacer a Granbull así por las risas? Venga, un psíquico. Sí, eso puede triturar, eh. Pero me apetece, ¿por qué no? Tickdown. ¿Quién podía esperárselo? Vamos a ver. Número 3. Soy fácil. Ángela. Vale. Pues Pocky. Wow. Son cosquillas. Y flame wheel. Oh, super efectivo. Y le quitan a mí. Le quitan a mí. Y quedan más cosquillas, venga. Adiós. No me aguantes el overhit. No lo aguantas. Vaporeon. Volvemos a sacar a cero. Le metemos un Rayaco. Pero un Rayo de estos, grandes, grandes, grandes. Bye, bye. Eh, eh, eh. Que vale que tienes una burra a peces, pero tampoco te rayes tanto. Super pociones. ¿Por qué hiper pociones a estas alturas? No me fastidies. Supongo que sea un fallo. Me pregunto si algo me lo hará pasar mal hoy. Porque la última vez hay que admitir... La última vez hay que admitir que lo tuve difícil, eh. Ya que estoy. Igual ahora los perros. Van a ladrar los perros. Voy a hacer el combate y voy a ver qué pasa con los perros. Gloom. Me va a tirar un espora o algo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ácido. Overhit. Bye, bye. Bye, bye. Por cierto, estoy pensando en que igual subo un vídeo esta tarde. Aún no sé de qué, la verdad. Tengo algún juego por ahí, por Steam, que puedo echar una partida. Y me apetece jugar hoy. Tengo el antojo, así que voy a echar una partida de algo. Podría subir un Ragecraft, que no tengo un capítulo. Pero es mi cara de miseria y hoy no me apetece Ragecraft. Bueno. Me apetece jugarlo, pero me apetece subirlo. Así que si luego juego, seguramente lo que haga será grabarlo y ya está, y subirlo otro día. Pero no, voy a jugar a otra cosa. Al fin, digo, al fin. Ha costado, eh. Oh, no. Yo voy a detenerte. No, tú me vas a comer el nido. Tengo el nido. Trash. Toma, surf. Bye, bye. y oíd fuera y creo que está arriba no es del grupo un paras y que para es super potty under bolt y thunderbolt no han seguido nadando pues no corto para ser vamos a estar en la lancilla más a ver justo para hacerle reviento o sea lo tengo clarísimo si no va siendo hora de cambiar a quote y para de nuevo no sufre eso es muy cruel para la pobrecita vale un creo que no eres del parking este del packaging este sí que te voy a saltar ya éste también lo va a saltar la revisación no puedo así mil pero claro un juego mt03 mt04 mt46 me ha molado me ha molado mucho rollout, toxic, no, curse, perdón y ziff voy a echar otra mola mucho este minijuego la cuestión es a la primera muy bueno es lo que quería mirar a ver si tiene distintas roturas en base a a la primera de nuevo quiero verlo de nuevo lo necesito ver necesito verlo si se rompe la primera es que ya he terminado con todo lo que hay seguramente o eso o está bugueado pero vamos que mola cantidubi por aquí no debería estar misty igual igual tengo que enfrentarme al tonto la polla este venga rayhorn debería enseñarle el terremoto a cero al enseñarle el terremoto a cero necesitaré de nuevo la mt igual la puedo conseguir justo en el área en el que acabo de estar tengo que investigar eso de hecho lo voy a investigar mirando el script charmeleon le he hecho surf a un charmeleon si es que soy un genio it's raining man hallelujah ala fuera vale en el área de los vesicos no está la moza por cierto ok tenía que mirarlo en serio sé que pasó la tontería por cierto no acumularé las sobel ¿no? y esta pava en el área de los vesicos un tropecord de la nariz de pronto ok voy a hacer eso voy a irme a la power plant en el área de la nariz en el área de las casas y esta casa ¿cuál es? y esta casa y esta casa ¿cuál es? Ni en broma Deposit, kindred, withdraw, pay Prostituto de mios Por cierto, me tiene un buceo Y esa cueva está abierta Este no es el... Ah no, solo tiene... No está prostituteado aún Pues olvidas leer, ya no sabes leer Algún día quiero que expliquen cómo los Pokémon aprenden por... Por discos y harder La cueva está abierta Perulian Cave Primer Pokémon de ruta es ni más ni menos que un Ditto El cual me da miedito Vamos a ver qué tal Ultra Ball así, de risas Uno... Ah... Bueno... Aunque le haga crítico Venga, una Premier Ball Dice... ¿Hubiera molado tanto? No 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 machucó a plata hacia delante redshard goldbat surprise goldbat por cierto ya que estamos próximas la última pues va a escribir pero cuando con este camino para mi youtube sé que este no es marcelo cadávera el 67 tus muelas pringado no me toques los ha salido mal el truco uy quieres jugar los juegos de rol vale yo soy el guardia civil vale pero enter max odios ese tile ese tile no lo dibujaste en tu mapa vale es por este lado creo bueno dicta de nuevo o leo 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 valdrán poquís pero dios que cáncer y no está y no está tiene y se tenía el bueno tengo la prueba de adn voy a tener ni uno es que producto de los vales ahora lo pienso puedo llevarlo a que me lo clonen una muestra de adn y las clonaciones de los fósiles serán parecidas voy a curar me ha gustado mucho el maldito minijuego ese de las que quiero mirar a ver si es que está abriado voy a visitar esta ruta eh mal nacidos rock ball para huir era el primer combate obligatorio de la ruta de ser así quiero poner la tecnología bueno tres pokemon grubler ir quick super efectivo grubler es super efectivo y crítico este ya no vuelve a salir y venga vamos a jugar hemos venido a jugar o no hemos venido a jugar podía haberme salido un 1 eh pocas veces he visto un 1 green male mira esta podía haberla evitado seguramente que tienes skyplume y adrenadoras enserio verdad adrenadoras en serio en serio cuesta Power plant, sí La, la, la No es tromenta eléctrica, la planta eléctrica, ¿no? Sí Oh, yeah, mamá A falta de una, dos Pokémon tengo que dejar Es un mítico, ¿no? El señal de cascada, aunque ya no Se olvida de leer Que fíjense el sprite así en grande La verdad es que tendría que haber puesto a gritar en plan ¡Shiny! Cuando me salió Aunque estaba claro que era un shiny ¿Qué hizo defensa con MT? ¿A quién se le ocurrió esa barbaridad? Ya te investigaré luego Tiene el 18, no tengo tiempo para perderlo contigo Vale, la, la, la La, la, la Me pides ayuda Va a aparecer un tío en Cerulean Vamos a Cerulean Esta misión era súper ridícula Súper ridícula Porque no tiene más que Darse un paseo Y un desafío de un combate que ni siquiera es desafiante Deposito el tercer Pokémon Dejo el Krabi Y Drax Fly Cerulean Me acuerdo que este tío hablaba en español como Jerry Arvins ¿Por qué no? Chachi Pues Le va a dar el Zap Cannon Que realmente no me es muy útil Por la precisión que tiene Que la verdad es que lo pintaron muy bien O sea, en segunda generación Cuando Lees Electrocañón Piensas Guau, que pasada de ataque Y si, paraliza siempre que golpea Que golpea Cuando le sale de las narices Venga Minuto 21 Vamos a dejarlo un poquito más largo Vamos a intentar ir a donde está Misty Pues por dejarlo bonito Por hacer algo Porque quede bien Porque si no Menuda Tendrá Tendrá Venga Tendrá Tendrá Total Para un final Su de tipo Agua un golem Espera, tío Ya decía yo Bueno, me estaba cuadrando ¿Dónde estás? Sí No me estaba cuadrando tener 2kk en el equipo No veía el segundo kengar, pero tampoco veía el kengar Así que Paso de coger el gol La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ah, ahí se ha limitado Vienes a cortarnos el rollo, bla bla bla, apestas, te voy a dar una palita en el gimnasio Me voy por el camino largo, que aún así va a llegar antes que tú Tienes cuatro Pokémon, un Galdac, mira Hala, está así de relaxo, Waxair Es que ni me preocupo, eh Amnesia, te subes la defensa especial La mitad Pues bueno, dicen curativo Deerquake Qué preocupación, eh It's raining, man, genial, me acabo de hacer un fabrajo Ay, qué hago Veamos No tengo nadie físico ahora que lo pienso No tengo nadie físico Que no es un gran problema, eh A ver, el comando no es difícil Eso os lo digo No tengo nadie físico ahora que lo pienso No tengo nadie físico ahora que lo pienso Que lo pienso Deerquake Tercero Lo que no quiero hacer es No lo he matado ¿Vale? Hubiera preferido Que me hiciera El Ruin Drunk La doza lluvia Para poder sacar a Kokex Y hacer trunos Ya no estamos locas Así que ni me pregunto ¡No! Soy tonto He sacado He visto amarillo Y he sacado al ¡Aaah! Además he dicho Kokex y truno Porque estaba pensando En amarillo Vente con esto Ya no estamos locas Así que me da igual De hecho Me da tanto igual ¡Que viene a trunos! ¡Bien! Pues me da que de Misty ganada Vámonos de aquí Me das la casca de Bats La 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 Lo damos aquí Y lo dejamos Espero que os haya gustado el capítulo Hazle a like, comentad, suscribíos Si no lo habéis hecho ya Muy mal Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo episodio ¡Hasta un paces! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!